hola hola cómo están bienvenidos a nuestro desafío de box 2024 en su temporada 20 bienvenidos al capítulo 37 muchachos antes de comenzar me quería disculpar por la calidad del vídeo anterior solamente quería cumplir con traerles el vídeo porque me había quedado sin luz pero ya hoy vamos a tener nuestro episodio con toda la calidad posible no espera un intenso resumen porque fue un episodio muy bueno cargado de mucha emoción y más que todo una competencia cargada de mucha adrenalina bueno muchachos para comenzar el equipo se sincera con gaspar y le cuentan las incomodidades que tienen con ella yo hasta el episodio anterior no me había percatado de estas incomodidades y había soltado el comentario de que tal vez producción no te lo ha mostrado pero escuchando mejor las razones del equipo voy a darme cuenta que quizás habían unas no les había dado la importancia necesaria pero para ellos sí por lo menos una parte donde luisa contaba una grave enfermedad que tuvo su madre el cáncer y justo cuando ella estaba contando eso la interrump para hablar de su madre yo en ese momento no lo vi mal pero luego de que me explicaron pude entender que si es como que un poco imprudente que interrumpa justo en el momento y así diversas situaciones con diversos integrantes del equipo que le hicieron ver y al parecer gaspar fue muy madura y pudo entender esta situación y parece ser que vamos a progresar en el equipo y no va a haber un problema por esto al parecer en esta parte joyfer le cuenta a darlin su vida en el deporte y la única vez que ha ganado algo pero le aclara que nunca ha vivido como tal del deporte en su vida solamente participó por unas medallas y solamente ha ganado un solo premio por 400 mil pesos en esta parte viene como un alivio cómico que viene marlon y se pone la trusa con la que levanta pesas joyfer y también se suma el el cinturón de hércules para levantar 60 kilos ahí como un alivio cómico que siempre nos dan en los episodios son buenos muchachos acá podemos ver como kevin y natalia afianzan de a poco su relación y bueno muchachos esto parece que aunque kevin tiene pareja ellas está cerca comparten demasiado duermen juntos coquetean mucho esto puede que termine mal muchachos puede que termine mal porque tú no sé yo qué cosas puedan pasar por ahí en esta parte vamos a pasar una conversación que tiene el equipo de beta sobre la participación de santi y dejan entrever que están 100% seguro de que santi lo va a hacer mal para el equipo alfa entonces parece ser que están jugando a mover sus fichas pero también contar que las fichas del otro equipo vayan mal en este caso las fichas de alfa y bueno a mí no me cae más santi muchachos pero últimamente está muy bajoneado está haciendo las pistas con digamos que le falta garra o quizás bueno no no está en el cuerpo de la persona no tiene que tener empatía quizás su cuerpo ya no le está respondiendo como cuando llegó al desafío quizás de una persona que al no alimentarse le pega muchísimo más las pruebas en esta parte renzo y kratos conversan un poco y se sorprenden por lo que en el ciclo pasado pudo lograr el equipo omega de verdad en el ciclo anterior a este muchas personas no daban nada por el equipo omega y han crecido se han fortalecido incluso a lejos que se veía un poco débil en la muerte que superó pudo demostrar que si puede que puede hacer las pistas y las hace muy bien bueno muchachos acá marlon aclara la situación sobre los chalecos que va a enviar alfa si llegara a ganar porque porque esa fue una conversación que tuvo darlin y fue de la razón que le dio gaspar entonces la transmitir la información lo hizo de manera brusca bueno al parecer para mí lo dijo y ya no tiene nada pero para las chicas parece ser que fue una forma brusca de decirlo y no les gustó y tuvieron que hablar esto y por eso llegamos a esta parte donde marlon ya al día siguiente quieren que le comuniquen qué pasó o sea si cometieron algún error en la forma de comunicar los problemas relacionados con esta alianza y con las posibles alianzas que se podrían venir acá los integrantes del equipo omega hablan un poco sobre lo increíble que está haciendo campanita y que en cualquier momento campanita puede sacar a cualquiera del desafío porque puede llegar a lucirse en cualquier pista esto yo lo podía percibir porque se nota en la forma que se desempeñen las pistas claro hay unas pistas donde no ha dado un desempeño sobresaliente más nunca es de los de quedarse en la de último lo cierto es muchachos que campanita es una ficha muy fuerte que va a ser duro a dar muchas sorpresas en lo que queda del desafío y bueno muchachos este es un ciclo de riesgo para las mujeres donde tienen que esforzarse lo más posible para no recibir los chalecos en esta parte andrea le pregunta a natalia que si se siente respaldada por su equipo y bueno muchachos seamos sinceros ellos no querían que se quedara santi pero usan un poco digamos la respuesta política para decir que sí que se siente apoyada que ella confía mucho en kevin y en santi que van a salir adelante y demás pero sabemos que es una total mentira y que esto es una respuesta política porque a ninguna de las mujeres le agrada que se haya quedado santi y eso es una realidad y si a mí me cae muy bien santi pero hay que admitir que él está muy lento en las pruebas y como dato curioso el arriendo sube otra vez a 18 millones de pesos te ganas 20 por el mejor equipo del ciclo y si llegas a perder esa parte esa competencia del arriendo ya listo te ganaste fueron dos millones bueno muchachos pasamos a la prueba de sentencia y hambre esta prueba de verdad fue una de las más emocionantes que he visto del desafío en lo que va de temporada voy a intentar narrar de forma detallada cada uno de los puntos porque no es fácil decir quién sale primero que sale después entonces voy a hacer lo mismo que hice la en el episodio anterior que es de juntarlos por grupos en medida que van saliendo entonces tenemos que para el equipo alfa va a dixon map y karen santi y kevin para el equipo beta va glock caroline darling arandu y joyfer y para el equipo omega va gaspar luisa lina alejo y campanita ok muchachos en el primer grupo en el primer grupo grupo número uno van a salir karen arandu y alejo esto empezó muy parejo muchachos pero había muchas complicaciones en esta pista y no precisamente era la puntería porque en la puntería casi todos se lucieron era en el recorrido como tal ni siquiera en la barra sino en la parte de los columpios que estaban separados y era un poco difícil cuando perdías el impulso volver atrás o seguir adelante entonces hubieron muchos problemas en esta pista pero no lleguemos allá empecemos con el grupo uno en el grupo uno arandu llega en primer lugar en segundo lugar llega lejos y todavía karen estaba haciendo la pista sale en el grupo dos caroline y gaspar y todavía karen está haciendo la pista caroline llega de primero en el grupo dos y gaspar llega de segunda en el grupo dos y karen todavía haciendo la pista en el grupo tres muchachos sale glock y luisa parecía que ya karen estaba muy cerca de llegar y se cae y sale map y todavía para el grupo tres estando ella en el grupo uno bueno muchachos acá glock se cae y le da la oportunidad a darlin se cae comenzando aclaro apenas comenzando se cae glock en los columpios y le da la oportunidad a darlin darlin hace toda la pista mientras luisa esto no se lo había contado a luisa ya aquí muchachos hizo una pista que la hizo llegar de primera y le da en este momento luisa la ventaja de remontar dos puestos a omega darlin hace una pista casi perfecta y al regresar se cae teniendo que salir glock de nuevo muchachos acá glock si termina la pista que vendría siendo la pista del grupo tres y ya lina estaba en camino acá sale joyfer por el equipo beta mientras lina está haciendo una pista se cae joyfer vuelve a salir darlin se vuelve a caer darle sale joyfer que por fin logra completar la pista ya para esto ya había llegado lina y sale campanita campanita prácticamente en este punto está saliendo solo porque mappy completó la pista y sale santi santi se cae y para el grupo 2 todavía sale kevin que hizo una pista muy buena pero dejemos esto aparte porque a pesar de que si kevin hizo una muy buena pista no le alcanza para nada entonces tenemos que kevin sale con una pista muy buena pero ya estamos hablando de el grupo 5 muchachos en el grupo 5 tenemos a darlin que sale por con mucha desventaja por que sale con mucha desventaja con campanita campanita hace toda la pista y al regresar se caen los columpios en este momento muchachos queda muy parejo la competencia en el sentido campanita darling para ese entonces digson en el grupo 3 de alfa estaba saliendo y bueno muchachos que les puedo decir fue un final cerrado que se los voy a dejar acá voy a intentar poner la pantalla en espejo para que puedan ver perfectamente el final de esta prueba porque fue muy emocionante y tengo muchas ganas de mostrarles esto y bueno muchachos sé que esta parte se me enreda un poco pero intenté con las gráficas que puse mostrarle cómo fue la competencia en sí y de esta manera quedamos muchachos que el primer puesto es para campanita el segundo puesto es para darlin y el tercer puesto obviamente para algo ya está llegando a la casa muchachos santi da muchas excusas dolores de brazo falta de alimento y muchas otras cosas más hace alusión de que posiblemente se quiera ir del desafío pero esto es una parte la mujer en ese momento que le está diciendo eso estaban como que y suelta la bomba sí pero para el próximo ciclo está en el próximo ciclo veo cómo pasó este ciclo y en el próximo ciclo que me evalúen médicamente a ver si me retiro o no me retiro o sea da a entender no dice esas palabras como tal sino que los da a entender en este momento salta kevin y no recibe las excusas que da santi lo deja por debajo le dice que lo que está dando muchas excusas que él tiene para dar más y él le dice no pero es que yo si tengo un problema en los brazos y si tengo esto descansado que dice en fin la palabra de santi contra la palabra de kevin y bueno y aquí de verdad yo no sé quién pueda o no tener la razón lo que puedo especular es que si está está quemado santi está quemado muchachos y él ya lo está presintiendo ya lo está ya lo está sintiendo el chaleco fue llevado por lina para karen que al parecer lo recibe con mucha fuerza pero si logramos ver ciertos detalles en la cara de eso lo voy a dejar por acá en la cara de karen podemos ver que si le afecta y mucho tener el chaleco al llegar de la pista beta comienzan a hablar sobre los errores que pudieron tener la pista y tocan el punto de glock glock se cayó una vez se cayó muy rápido y esa parte es la que no le permite hablar porque si glock no se hubiese caído que estuviera tirándole a joyfer a darlin obviamente no lo estaría tirando déjame probar tus lágrimas son dulces y tibias adoro el sabor de las lágrimas de tristeza pero como si se cayó prefiere quedarse callada y como le dicen que hizo la pista muy lenta obviamente y quien se lo dice caroline podemos ver como sus lágrimas de impotencia por no poder decir cuatro cosas a caroline para aparentar que es una buena persona la hacen frustrarse y llorar de la rabia y impotencia y bueno muchachos acá tenemos un premio que le dan al equipo omega ya para terminar el episodio y una comida muy rica gracias a fruco y bueno muchachos sin nada más que agregar esto es un episodio muy extenso espero haberles aclarado todos los puntos comenta comparte suscríbete dale like nos vemos mañana temprano otra vez con otro episodio más y muchas más competencias del desafío